Para hacerlo desde el principio, varios organismos a nivel internacional reconocidos, obviamente, han estado planteando que se están acabando los insumos en los hospitales en Gaza, en la franja de Gaza. La organización Médicos Sin Fronteras reporta esto, dice, morir bajo las bombas en Gaza no puede ser la única opción para la gente. Esto lo publican hace tres horas. Los hospitales están sobrepasados, no hay más analgésicos. Nuestro personal nos dice que la gente grita en medio del dolor y que hay mucha gente que no puede llegar al hospital, según informa la directora general de Médicos Sin Fronteras, Claire Magón, ahí en este planteamiento. Según la agencia Associated Press, van más de cuatro mil muertos. Ya se trata de la guerra más letal que han tenido estas dos facciones. Y le voy a compartir en lo que sale el presidente López Obrador, porque está por comenzar la conferencia de prensa mañanera, un cable que publican Nayib Yovain, Samia Kulab y Rabí Nesman para la agencia Associated Press. Dice, bueno, vamos con el presidente y comentamos esto de vuelta. Dice, bueno, vamos con el presidente.